Voy a cruzar la frontera y lo que va de este año Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tapón Son los instrumentos que me guitan el dolor Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tapón Son los instrumentos que me guitan el dolor Vengo de la tierra del sol Siente mi calor, represento Quito Sol Cubanos, colombianos, mexicanos A nuestra tierra, solo alguno regresado al sur Sueños hundidos, vados desaparecidos Todo por venirse a los Estados Unidos Fronteras, rivales, idiomas que no sabes Todo por darle lo mejor a tus carnales Nena, todo muy lento, así se pasa el tiempo Toda mi familia está en mi pensamiento Tragos y tragos de amargo licor Pues quiero olvidar este gran dolor Por ser, por ver, lo cantó Vicente No estoy tan seguro, te mueres de repente De paisano a paisano, como todo un hermano Lucho por la causa en suelo americano Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tapón Son los instrumentos que me quitan el dolor Si eres mexicano, levanta la mano Si otra es tu patria, estoy contigo hermano Guitarras, trompetas y el tapón Son los instrumentos que me quitan el dolor Guitarras, trompetas y el tapón Ya sabes, no hay mejor tiempo para disfrutar de la comida y bebidas que cuando estén en vacaciones. Pero recuerden, la realidad es solo una semana o dos. Lo que me gusta hacer es tener un café saludable, estar activo durante el día y beber mucha agua. Un café saludable también es bueno. Y luego en la noche, ¡arriba! Particen en las festividades. Después de todo, ¿cómo se va a ir en vacaciones? We're here at Margaritas, ok? With the whole fam, things are great. Listen, saving the best for life. So fish high. Right there. Fish high. Ready for party. Meل sechs, hijo hermanoência de hondas muss. No esos instrumentos me bewобрiliaron dolor. Eres mexicano. Eres mexicano. Eres mexicano. Eres mexicano. Left, Doctors ofcht A la luna no saldría. Normally I'd climb the coconut tree, but I sliced my foot up on some rocks this week. No good. ¿Qué? El hombre que corta el coque. Él es bueno con el machete. Es un artista con el machete. Un profito. Un saldero de su papria para nunca. Un chale. Being down in the tropics, you've for sure got to take advantage of the fresh fruit, the bountiful plenty that we got down here. I'm going to show you how to whip up a smoothie, basically. Full of coconut water, great electrolytes, perfect to replenish your body right after you work out. You want to drive up your glycemic index, get a little bit of sugars in you. About every day you see a spoon made out of coconut. Got all this beautiful, nice meat in here. The nectar of the gods. It's the nectar of the gods. It's what's alive, it's what's all gone up and drink it all up. The nectar of the gods. The seeds for our people are from the earth. The water the sun. I feel my heat. I represent a little bit of salt. Cubans, Colombians, Mexicans. To our land only some regents. Oh, no. All I want for my birthday is a Beat Booty Howe. Eat to get ripped. ¡Suscríbete!